Se realizó en el Nodo Tecnológico la tercera edición del Rally de Innovación Santiago Te Desafía, Entrenamiento Intensivo para el Rally Latinoamericano 2019. Esta competencia estuvo organizada conjuntamente por la Dirección de Ciencia y Tecnología de la provincia, el INTA, el INTI y todas las facultades de la UNCE. Este tercer rally ha sido una experiencia riquísima, hemos tenido un grupo extraordinario de jóvenes, 80 estudiantes universitarios y en este año particularmente hemos tenido chicos de las escuelas secundarias, las escuelas técnicas, desarrollando soluciones a problemas locales. Hemos tenido en total 11 equipos, o sea que ha habido 11 propuestas diferentes de soluciones a los desafíos planteados. Bueno, hemos tenido dos categorías ganadoras, una categoría es innovación, el grupo que ha ganado es el grupo impacto que ha desarrollado un equipamiento para recolección de frutos del monte semiárido argentino, así que es una problemática local importante. Y hemos tenido también una categoría de innovación con impacto social, el grupo ganador es el grupo Electro MaxMás y ha generado un registro para problemas de salud amigable con el recurso humano médico. Como parte de la Cátedra Abierta Arturo Juaretche, de la Escuela para la Innovación Educativa, el doctor Jorge Ripani presentó su libro titulado Claves para comprender el estatuto legal del coloniaje. El abogado, mediador y consultor proveniente de la ciudad de Rosario, Santa Fe, compartió con los presentes sus conocimientos en materia de derecho político e historia constitucional argentina. Se concretó la firma del convenio marco entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y las unidades académicas y escuelas que conforman a la UNCE. Mediante este acuerdo se propiciará la implementación del programa denominado Universidades para Adultos Mayores Integrados. Trabajemos en conjunto para que el adulto mayor tenga un rol más ponderado de la formación, en un ámbito académico, para mejorar la calidad de vida, de formación y la participación social. La obra social no es solo medicamentos y sanatorios, sino también tiene una pata muy importante en el plano social, en el cual estamos trabajando fuertemente en la prevención. Se deben llevar adelante políticas de inserción y de integración de nuestra universidad con la sociedad, en especial en este caso para adultos mayores del PAMI, que en forma conjunta con las unidades académicas y las escuelas que tiene nuestra universidad van a poder trabajar para brindar todo tipo de oferta en lo educativo, en lo cultural, en lo social y en todos los aspectos que hagan al buen vivir de todos nuestros adultos mayores. Se va a abrir un abanico muy amplio y muchas posibilidades. Es muy importante toda esta temática desde el inicio de este programa. La formación gerontológica de los docentes es sumamente importante en la trayectoria y en el tiempo. No quita que en algún momento se pueda, posiblemente para el año que viene, trabajar y hacer un seminario de formación docente gerontológica. Organizado por la carrera de licenciatura en periodismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, se realizó un encuentro de diálogo abierto denominado Hacer Periodismo en Santiago Hoy. Este conversatorio, en conmemoración al Día del Periodista, contó con la participación de estudiantes, docentes y periodistas del medio, quienes abordaron las nuevas maneras de hacer periodismo y sus transformaciones. Autoridades de la UNCE, a través del Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica y la Comisión de Difusión de Carreras, invitan a todos los estudiantes de los últimos años del nivel secundario a participar de la edición 2019 de La UNCE Abre sus Puertas. Se brindará información sobre todas las carreras, como así también de todos los servicios, becas y actividades recreativas ofrecidas por nuestra universidad. Este evento, La UNCE Abre sus Puertas, ya está en su edición número 10 y tiene como objetivo fundamental abrir nuestras puertas, esto es dar a conocer a toda la comunidad y muy especialmente a los estudiantes de los últimos años del secundario, de toda nuestra oferta educativa, brindar información acerca de los servicios que ofrece y también este evento, que se va a desarrollar de 9 a 17 horas, están programados talleres en los cuales se aprenda haciendo y puedan despertar su vocación justamente desde experimentar el futuro rol profesional. El beneplácito de poder invitar a toda la comunidad de Santiago del Estero y especialmente a aquellos estudiantes que se encuentren cursando el último año del nivel secundario a venir aquí, a nuestras instalaciones, para poder conocer cuál es la oferta académica que esta universidad tiene, también poder crear espacios de reflexión acerca de cuáles son los factores que influyen en la elección vocacional que tiene cada uno de ustedes.